A pocos días de la gran final del torneo de Libera 2012, los equipos finalistas de las 15 regiones del país exponen en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso los afiches que promocionan sus respectivas iniciativas juveniles de ley, las que defenderán este miércoles 7 de noviembre en el Salón de Honor del Poder Legislativo. Durante dos semanas, los jóvenes buscaron apoyo ciudadano para sus afiches en las redes sociales y fue el Colegio Hispano Británico de la región de Tarapacá el ganador, con más de 2.200 votos. Delibera es una iniciativa del Congreso Nacional desarrollada por la Biblioteca del Congreso, que busca el acercamiento entre los jóvenes y la actividad parlamentaria. ¡Suscríbete al canal!